tete ya voy red y la vestimenta dime soy sumiso que pasa pero como me está dando las manos y ya está esforzado al maricomio me tienes hasta la punta del cipote pero que es mi vestimenta vestimenta de que del puto maricomio gilipollas no pero que está mi vestimenta de sumiso es que te enseñe yo lo que es la sumisión real de verdad la buena no quieres comprobarla no no claramente no no quieres conocerla no quiero señor no quiero está seguro su misión de verdad la buena pero no su misión de esta porque cojo y te tiro del cuarto piso pero es no porque maría pupa no es para arreglarte la cabeza porque parece que la cabeza ya no funciona correctamente cuando cojones has decidido que ponerte esta mierda iba a ser una buena idea a ver porque cada uno utiliza la ropa que quiere pues yo he decidido espérate espérate me la cambio me la cambio esto es fácil no 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 es para que estés mejor es para que estés más a gusto pero no puedo porque no puedo aplacar me caigo y me suicido caería en tu conciencia esta muerte lo tendré mi conciencia no te preocupes y casi tenia que haberme preparado antes como ha saltado este pero quítame la esposa espabila espabila inoduro que está dormido coño como coño se ha bajado de aquí está muy de muy buena sí sí ay dios mío hostia que me ha pasado ahora